Ladies and gentlemen, una vez más volviendo aquí a Tate. Y hoy tengo ustedes la locutora, actriz, la nominada por un Emmy Award, la talentosa y la sensual voz de la gozadera de Nueva York, Nani Sánchez. Me tienes nerviosa, mi negrito. No te pongas nerviosa, no te pongas nerviosa. Estamos bien, estamos bien aquí, tranquilos. Una conversación entre amigos. Sí, muy chévere, muy chévere. Oye, gracias por la invitación y esa presentación honradísima. Demasiado alta esa presentación. No, y tú sabes cómo son las cosas, ¿verdad? Cuando estabas haciendo el research, me di de cuenta que yo tenía una cierta, I guess, a perspective del talento que tú tenías y de lo que tú habías hecho, ¿verdad? Pero después que vi todo lo otro, I was like, what? Like, damn, like, Nani has really done a lot. ¿Verdad? And I wasn't aware. So, también creo que quizá hay mucha gente de afuera que no saben el trabajo que tú has hecho, ¿verdad? Y yo que he trabajado contigo, no lo sé, me imagino aquello que nada más te pueden oír a través de la equi, ¿verdad? Que no es solamente pelo rubio y cara bonita. Exactamente, yes, 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 ¿verdad? So, no es nada más la belleza que vemos con todos los amazing selfies que te tiras. Con esos atributos. Y las fotos que te tiras también, ¿verdad? Tomando un poquito de crédito. All right. So, naciste en Los Ángeles, California, ¿verdad? Que esa fue la primera cosa que me sorprendió, ¿verdad? Ok, háblame del poco tiempo que duraste en Cali, ¿verdad? Sí, nací en Los Ángeles, California. Y a los cinco o seis años, mis padres, pues, deciden regresar a Cali, Colombia. Y, efectivamente, allá crezco, voy al colegio y, pues, comienzo como mi aventura, ¿no? Como colombiana y súper agradecida. De verdad que algo que sí tengo muy presente y valoro mucho es el haber nacido acá. Porque créeme que si no hubiese nacido acá, jamás hubiese venido. ¿Por qué? O me quedo en Colombia o me voy para Europa. Oh, ¿verdad? Yeah. Pero no, las personas que vienen a Estados Unidos a emprender el sueño americano, me les quito el sombrero. O sea, muchísimo respeto porque aún yo siendo americana, tuve que pasar por muchas situaciones para poder llegar a donde estoy. So, you know, hablando de situaciones, ¿verdad? Viviendo en Cali, Colombia, ¿verdad? ¿Qué fue esa situación que dijo, bueno, ya tengo que tomar esta decisión? Para venir a Nueva York. Bueno, nosotros ya en ese momento como familia habíamos pasado por unas situaciones bien complicadas y nos tocó movernos de ciudad. Ok. Entonces, tuvimos que viajar a la ciudad de Bogotá, que es la capital, y pues ahí terminé mis estudios, ahí terminé como de crecer. Básicamente, la situación económica en mi casa no era la mejor. Entonces, pues ya mi padre me decía como que, hey, no puedo pagarte la universidad. Y desgraciadamente en Colombia, pues pedir préstamos o pagar la universidad, pues siempre tienes que tener una vida crediticia, igual que acá, pero es mucho más complicado. No sé, de pronto en República Dominicana puede ser también igual. Entrar a la universidad es un poco, si no tienes el dinero, es un poquito complicado. Entonces, pues dije, no, me voy para Estados Unidos. Igual, pues nací allá y tengo entendido que el gobierno, pues ayuda a las personas que no tienen dinero, los recursos suficientes. Entonces, pues la única salida que vi fue alejarme de mi familia cuando tenía 22 años y venir a Estados Unidos, a la Gran Manzana, específicamente a Nueva York, a emprender un camino completamente incierto, pero un viaje maravilloso y sola. Entonces, fue, como te digo, con muchos altibajos y muchas emociones, pero la recompensa ha sido muy, muy bonita. Y el estar lejos de mi familia ya por 12 años, pues te da como esa madurez de que lo que venga ya lo puedes sobrepasar, ¿no? Claro, y creo que eso también es parte de la vida, ¿verdad? So, a veces estas situaciones no traen lecciones, ¿verdad? So, teniendo que irte, ¿verdad? Tomar esa decisión de venir a Estados Unidos, ¿cuál fue una de las lecciones que más te impactó y como que formó a quien es Nani hoy? La soledad. Uf, that's deep, why? ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia muy unida, de una familia donde mis papás llevan ya como 40 años de casados, tengo mis tres hermanas, entonces, pues siempre hemos estado como los unos protegiendo a los otros y yo como hermana mayor, pues siempre he querido como protegerlas a ellas. El estar acá y ya tener la responsabilidad como cabeza de familia, entonces, tener que ayudar también a mi familia. Y casi por dos años prácticamente, si no recuerdo, dos o tres, lloraba todos los días. Oh, my God. Todos los días lloraba porque me hacía muchísima falta, era solamente un teléfono y pues siempre crecí junto a mis padres, entonces, y siempre estaba la imagen de mi papá y de mi mamá y de mis hermanas, y el separarme y acostumbrarme desde los 22 años a que ya vas a estar sola, porque tampoco tenía una pareja, entonces, la soledad te hace crecer, la soledad te hace madurar, la soledad te hace valorar hasta un arroz con huevo, la soledad te hace valorar las personas que se acercan a tu alrededor, la soledad te hace crecer, a mí, de verdad, yo le agradezco mucho, tanto así que yo ahora vivo sola y me acostumbré a estar sola, y yo creo que eso ha sido una como de las complicaciones para llegar a tener una relación, que te acostumbras a estar sola. Bueno, tú contestaste la próxima pregunta que te iba a hacer, ¿verdad? Ah, no, pues yo ya estoy llevándole la costumbre. No, porque sí, porque, no, te digo que yo creo que también uno de los problemas que tengo yo es que yo creo que también me he acostumbrado a estar solo, ¿verdad? Yo he vivido solo desde que tengo, I guess, maybe 20, 21. Claro, más o menos lo mismo. Y, you know, el estar solo a mí es just, ahora es otra cosa del mundo, ¿verdad? It's nothing crazy. Sí, yo creo que el estar solo a los 20 y pico no es lo mismo que el estar solo ahora, te digo, yo al principio tenía que llorar y lloraba y lloraba y no quería estar sola y lo rechazaba y era como, ¿por qué yo tengo que estar sola? O sea, era una pelea interna clarísima. Ahora disfruto la soledad, la disfruto así, la abrazo y me encanta. En algún momento, pues, obviamente quiero mi familia, ¿no? Una familita. ¿Cuántos hijos, cuántos hijos, Nani? Uno o dos. Pues, mira, te voy a ser sincera, en este momento ya me comió la tarde, entonces, por ahí unos dos. Quería tres, pero ya como no comencé tan temprano, creo que alcanzaré dos. Dos, ok. Bueno, lo espero, lo espero, lo espero. Ahora, vamos con un jueguito, ¿verdad? Ajá. No sé mucho de vallenato, ¿verdad? Pero, de donde lo encontré, te voy a nombrar tres artistas. Sí. Ok, a estos tres artistas tienes la opción, de uno dale play, al otro dale pausa, y al otro lo vas a poner en mute. Ok. ¿Estás lista? Sí. Alright. El primero, Dios me desdías. Play. Aguántate. Carlos Vives, Rafael Escalona. Escalona. Ok, a esos tres, ¿verdad? A uno le vas a dar play, a uno le vas a dar pause, y al otro le vas a dar mute. Buena suerte. Wow. Daría, ¿en el orden que me lo diste? Sí. Ok, daría, Dios, es que imagínate, Escalona es el rey, pero de pronto conozco más los éxitos de Diomedes. No, yo le daría play, play, play. ¿Puedo darle play a todos? Te voy a dejar, te voy a dejar que te vayas con esa, ¿verdad? Ok. Vamos a darle play. Tengo que dar play a todos porque es que... Te vas a dar play. Ese es el único, ese es el único que te va a salvar, la madre en esa te va a salvar. Ok, está bien, gracias. Hay otro jueguito que se te va a complicar. So, hablamos de tú estar aquí en Nueva York a los 22 años. ¿Cómo fue esa experiencia cuando llegaste como... bueno, a cierto punto llegaste como un inmigrante, ¿verdad? Porque cuando estabas viviendo aquí, eras tan niña, ¿verdad? Te criaste en Cali, Colombia, un buen tiempo. Entonces, cuando llegas aquí, es como la primera vez que ves a la cultura, ¿verdad? So, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, yo venía de vacaciones, pero no a Nueva York, lo hacía en Miami. Ok. Entonces, ya cuando llego a vivir a Nueva York y en Queens, era... es otro mundo. O sea, es aprender a... a transportarme en el tren. Soy, pues, experta. O sea, tengo máster en el tren. Yo me aprendí más. Me aprendí eso sí muchísimas veces. Cuando era que Uptown y Downtown cogía al revés y llegaba al Alto Manhattan y no llegaba a mi casa. Era... el tren para mí fue como una aventura. Entonces, ya cuando llegaban personas de vacaciones, yo decía, quiero ser la que los va a llevar en el tren. Yo quiero mostrarles como que... porque aprendí mucho, pues, de andar en tren acá en la ciudad de Nueva York. Me parece que la diversidad de culturas aquí es algo que me impactó y fue precisamente lo que me llamó la atención para venir a Nueva York. Mira, hablando de la diversidad de cultura, ¿verdad? So, yo tuve algo similar, ¿verdad? Fui a la escuela de San Domingo de cuarto o octavo grado. So, cuando volví, ¿verdad? Me di cuenta que mientras estaba viviendo en la República, sabía del mundo, pero no pensaba del mundo, ¿verdad? Ajá. So, cuando llego aquí y me ponen en una clase bilingüe y veo toda esta diferente cultura en un solo lugar, I was mind blown, ¿verdad? Because I was like, wow. Like, estoy viendo como una representación de una bandera que sí reconozco, pero que nunca tuve ningún contacto. Y que nunca has tenido de pronto la oportunidad de ir a ese país. Yo pienso que la mejor manera de viajar, y es como un viaje, digamos, gratis, entre comillas, es en Nueva York. O sea, tú en Nueva York puedes viajar a todos los países simplemente conociendo a las personas. Yes, 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 yes. Conocés japoneses, conocés chinos, rusos, indios, no sé, coreanos... Griegos, o sea, es que conoces tanta gente, musulmanes... Tanta cultura mezclada en un solo lugar, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar sobre tu trabajo, ¿verdad? ¿Cómo llega Nani de hacer ese brinco a la Gran Manzana a después llegar a Univision? ¿Qué pasa? Ok, la transición de llegar a Univision, bueno, yo trabajaba como modelo de protocolo, hacía promociones para una compañía en ese entonces y tenía que estar vendiendo cervezas, no sé si te ha tocado las chicas que trabajan con Bud Light o ciertas marcas, bueno, entonces, eso era lo que yo hacía en ese momento y una de las personas que era como mi jefe o mi manager en ese momento, me dice que están recibiendo freelance en Univision. Y pues ella sabía que a mí me gustaba el cuento de la actuación, de la comunicación. Estudié programación neurolingüística, que es la ciencia de la comunicación entre los seres humanos y pues siempre me programé para estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. Puede sonar como muy like, ¿really? Pero sí, yo no estudié comunicación social, yo no fui a la universidad porque recuerda que tuve que venir a trabajar porque no tenía el dinero para pagar una universidad. Entonces, no tenía las herramientas suficientes como para ir a aplicar y no, es que yo hice un college, no, o sea, porque no pasó. Entré a estudiar diseño de interiores y lo hice por seis meses en La Guardia, en Queens. Ok. Y bueno, conozco a esta señora, me da la oportunidad, recuerdo que mi primera entrevista fue con Luis Antonio. Luis Antonio, wow. Sí, fue con Luis Antonio en el 2008 porque aún tengo la carta de contratación. Todavía la tengo. En el 2008. En el 2008. Entonces, entro en la reunión y nos dicen, pues, que es para el departamento de promociones, que es un freelance, que no pensemos que vamos a llegar y vamos a ser artistas, ¿no? Que tenemos que cargar cajas, que tenemos que cargar mesas, que tenemos que estar en la calle, que si hay frío o hay calor, cargar cables, repartir flyers, o reemplazar a la recepcionista, ser la asistente del gerente. Tú sabes cómo es. Hacer absolutamente de todo. Todólogos, en otra palabra. Todólogos. Entonces, fui a la entrevista, te llamamos. Me dijo, ok, me llaman. A los cuatro meses me llaman. ¿A los cuatro meses? Jesus Christ. Sí, a los cuatro meses me llamaron y yo no lo podía creer. O sea, para mí fue como que un sueño hecho realidad. Univisión, la cadena hispana número uno en Estados Unidos. Voy a trabajar. A mí no me importaba si yo tenía que asistir a los talentos. A mí no me importaba si yo tenía que llevar el café, el agua. Después de estar ahí metida, para mí era como que un logro y dije, ok, yo voy a aprovechar esta situación. Entro a Univisión, Luis Antonio era mi jefe, Danais, también trabajaba junto a Danais y eventualmente me pagaron. Yo siempre digo que Univision a mí me pagó por aprender. Te pagó por aprender. Wow, que todo. Habla un poquito de eso, de que te pagaron por aprender. Porque todo lo que yo sé hacer en este momento, el día de hoy, ha sido gracias a que la compañía me ha dejado desarrollarme, ¿me entiendes? O sea, ha dejado que yo pueda aprender de ellos. No sabía absolutamente nada. Yo no sabía que era, no sé, hacer el tráfico, yo no sabía que era crear un teaser, yo no sabía que era manejar un board, no sabía que era hacer una calling, una llamada en vivo para los programas. Entonces, tuve la oportunidad de empezar desde abajo y experimentar lo que es estar en casi todos los departamentos. Entonces, aprendes de todo y al final, pues, eso es lo que de pronto te ayuda a llegar a donde estás, ¿no? La disciplina fue muy, muy importante. A veces, pues, mis amigas, yo joven en Queens, donde hay tanta fiesta, yo quería seguir, no sé, de rumba, la rumba, la rumba, la fiesta, y no sé, que hay que rematar, o que lo que, no, Nani, no puedes. ¿Por qué? Porque yo tenía que estar en mis eventos o en mis promociones y tenía o que seguir derecho o ir a mi casa a cambiarme o decir, no, no puedo salir, tengo que trabajar muy temprano. Entonces, pues, como que esa parte la cancelé. La cancelé por completo y la disciplina es como lo que me llevó a poder estar ahora. O sea, yo trabajaba con Piolín por la mañana. Piolín por la mañana. Ese fue la primera vez que yo salí al aire con Piolín por la mañana. Piolín por la mañana. All right. So, antes de llegar ahí, right, te tengo otro jueguito y este es la canción de mi vida, right? Necesito que me diga cuál sería el nombre de la canción de la vida de Nani. ¿Y qué artista quiere que la cante? Tranquila, tranquila. La canción de mi vida. Estoy pensando demasiado, no sé. La canción de mi vida podría ser Las aventuras de Nani. Las aventuras de Nani, en vallenato, bachata, ¿qué género? Las aventuras de Nani podría ser como una salsa o un rock en español. Salsa o rock en español. Ajá. Perfecto, perfecto. ¿Y quién la podría cantar? Me hubiese gustado, no sé, un Maná, un Vilma Palma. Yo pensé en Maná, Dino, si hiciste rock en español, diga Maná, Maná. Un Maná, un Vilma Palma, un Gustavo Cerati y salsa con Mark Anthony. Uf, nice and spicy. All right, Nani, so, necesito que me confirme esto, right, porque encontré tantas cosas que has hecho, entonces, no sé si son verdades porque I just felt like it was just way too much, right? So, ¿Piolimpo en la mañana? Yes. Radiolink, radio.com. Radio what? Redlink, radio.com. Oh, sí, esa era la de Don Omar. Mami 92.7. Yes. Mundo Fox. Yes. Luis Jiménez Show. Yes. Hiciste parte de programas con Telemundo 2014, acceso total. Yes, como invitada. El Maniático 2015. El Manicomio. El Manicomio, el Manicomio. Yeah. Viernes y más. Yes. Sin filtro con Nani Sánchez. Yes. La Mañana de la X con Chris Babble. Yes. Nani. Where, where, where does the dedication come from de, de poder hacer tanto programa, no solo tanto programa, pero tanto programa es exitoso y estar aquí hoy. ¿Cuál es qué? ¿Dónde es que viene la pasión y la dedicación de poder producir, ser parte de tanto programa es exitoso? Y se ve el desarrollo de comenzando de Red Link Radio a llegar, obviamente, donde está Joaquín La Gozadera. ¿Dónde viene esa dedicación de seguir? Yo creo que de la de la recompensa la emoción que sientes cuando cuando culminas o consigues algo. Entonces, de pronto, las emociones que me da a mí el saber que fui capaz de hacerlo es como desafiándome. Ok. ¿Me entiendes? Y la y la disciplina, pero básicamente sí, es como un desafío constante que tengo conmigo y siempre he sido muy como de que ok, yo voy a hacer esto y lo tengo que hacer. Entonces, te digo, la disciplina a veces el talento supera, perdón, la disciplina supera el talento. Wow. Háblame un poquito más de eso. La disciplina supera el talento porque, como te digo, yo no sabía, o sea, sabía que me gustaba la comunicación pero no tenía idea si tenía el talento suficiente porque a nosotros nos pueden gustar muchas cosas. A mí me puede gustar cantar pero hoy canto re mal. ¿Sí me entiendes? Pero de pronto, si tienes la disciplina para estar en clases todos los días, clases de canto, clases de mejorar la voz, clases de componer, pues muy seguramente vas a desarrollar el talento. Pero, ¿cómo lo vas a desarrollar? Por medio de una disciplina. Entonces yo creo que lo principal y lo primordial es la disciplina y tener las ganas de conseguir o materializar tus sueños. Y todo lo que tú nombraste eran mis sueños en ese momento. Perfecto. Ahora Nani, háblame un poquito de redlinkradio.com. ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Qué fue la idea? A Redlink Radio llegué por AJ El Callejero. AJ El Callejero, lo conozco. Fue el primero que dijo que yo tenía algo de talento en esto. Algo no, mucho. Muchísimo talento tienes. Thank you. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, él estaba haciendo un programa de radio y quería una voz femenina para hacer algunos segmentos. Entonces, me dijo que si me gustaba participar y le dije, claro, yo te colaboro con algunos segmentos donde tenía que estar involucrada pues la voz femenina y así pasó. Estuve algún tiempo haciéndolo con él, o sea, el show y el show y ya, no sé, ya después si me preguntas cómo se deshizo, por qué no volví, no recuerdo, no sé si la emisora la quitaron, no recuerdo bien. Ok. Y ahora, háblame un poquito, vamos a hablar. Pero sí vi a Nati Natasha por primera vez ahí. Oh, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? En New Jersey. ¿En New Jersey? Uh-huh. Sí, la vi por primera vez hace muchísimo tiempo, ahí la conocí, pero no era, apenas estaba como comenzando, grabando y ella estaba ahí con su esposo en ese entonces. En ese entonces. Ok. Now, háblame un poquito de Luis Jiménez Show. ¿Cómo fue su experiencia trabajando con el que siempre dice that radio is the theater of the month? Luis Jiménez, wow, un tipo demasiado, demasiado creativo, demasiado inteligente. aprendí muchísimo de él, muy disciplinado también en lo que tiene que ver con radio y su esposa Alma me ayudó muchísimo. Las primeras personas que revisaron mi demo, después de haberlo grabado, bueno, mi primer demo lo grabé con el padrino que me ayudó también a grabarlo, no sabía cómo grabarlo, entonces él me metió al estudio un día y me dijo, vamos a hacer esto, esto. Y yo dije, dale de una. Entonces grabé mi demo y consideraba que Luis Jiménez y Alma pues eran como las personas perfectas para revisarlo, ¿no? Dejarme saber si le faltaba algo o si de pronto añadía cualquier otra cosa y me ayudaron bastante. Fue una experiencia muy bonita trabajar con ellos, les gustó mucho el demo y realmente mi participación en el show de Luis Jiménez era en la calle, entonces yo era como la reportera de ellos pero desde la calle. Perfect. Nunca fue en el estudio. En el estudio. Ahora, una cosa Nani, ¿verdad? So, hablaste, you know, ser parte de promociones en donde cargas cajas, haces remoto, haces llamadas, aprendes a hacer llamadas y ahora, no, llegas al punto donde estás, eres parte de un show y estás en la calle, ¿verdad? ¿En qué punto Nani dice, ok, es tiempo de yo estar dentro de una cabina? Desde que entré yo quería estar en una cabina. Esa es la verdad, desde que entré yo quería estar en una cabina pero sabía que era un proceso lento, ¿no? Sabía que tenía que esperar mi turno, sabía que tenía que aprender mucho más, que tenía que prepararme y para eso estaba en el departamento de promociones, aprendiendo. Por eso es que yo te digo que prácticamente Univision me pagó por aprender porque en todo ese proceso pues yo aprendía cómo redactar una llamada, cómo encontrar la tonalidad de mi voz. Entonces, siempre he sido como muy como muy curiosa y yo siento que la curiosidad me llevó a aprender mucho. Entonces, yo me metía a los estudios. Me metía al estudio de Max, me metía al estudio de Coco, me metía al estudio del Pachá, me metía en el estudio de Luis Jiménez y siempre quería aprender entonces les preguntaba como cositas, anotaba. Me daba la oportunidad de que después de que llegaba del remoto, tú sabes que uno llega de los remotos, deja las cosas y se va. Pues no, yo dejaba las cosas y miraba quién estaba en cabina para ir a saludar o para ir como ¿De curiosa? Sí, de curiosa. Entonces, yo era como que ay, ¿cómo se hace esto? ¿Y dónde salen los comerciales? ¿Y cómo se manejan esto? Y así, así me fui metiendo hasta que un día llegó el gran día y me dijeron, bueno, Nani, te vamos a dar la oportunidad, tienes que hacer castings porque sí he hecho varios castings para llegar a donde estoy. No es como que por ser Nani y estar en la compañía no tiene que hacer castings. Sí, hice muchos. Ahora, háblame un poco más de los castings, ¿verdad? ¿Cuál fue, ¿cuál tú crees que fue tu mejor casting de todos? Es que, yo creo que cada uno tiene su magia, por lo menos el casting que hice para el show del manicomio, no, para mí ese ha sido uno de los mejores castings que he hecho. ¿Really? Sí. ¿Por qué? Porque era más como, tú sabes que la radio es el teatro de la mente, ¿no? Entonces, tenía que hacer el papel de una, borracha maniática sexual. ¿Una, ¿cómo fue? ¿Una borracha maniática sexual? Sí, era como una borracha pero era maniática sexual, entonces imagínate una mujer borracha y que sea maniática sexual. Ok, ahora, Nani, dame un ejemplo de cómo se vio ese bebé. No, no, porque primero no era visual, era auditivo, entonces. Y eso es lo que quiero oír, ¿verdad? ¿Cómo fue que Nani pudo hacer la combinación de una borracha sexual y maniática arriba de eso? To me, eso es crazy. Esa es la borracha y así, papi, y así, y bueno, ya yo me iba metiendo y le metía a mi lado picante y bueno, como era casting, pues podía usar un lenguaje muy amplio, ¿no? Sí. Sabes que en el aire hay lenguajes que no, no podemos usar, que no podemos usar, entonces, en este caso, pues tenía toda la libertad de hacer y decir lo que quería, porque era un casting. Y lo más chistoso de todo, ¿sabes qué fue? ¿Cuál? Que el casting lo hicimos muchos hasta en Miami también. Y bueno, empezamos a hacer el casting espectacular. Nani, te dejamos a ver qué va a pasar. Ok, perfecto. Me llaman en la noche y me dicen que el casting mío les encantó porque todos recuerdan que fue chévere y la pasamos rico, mucha química, pero que el casting no se grabó. Stop. Toma, 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 toma. Tú me estás diciendo a mí que después que hiciste un buen trabajo no lo grabaron. No lo grabaron. That is crazy. Yeah, no lo grabaron y me tocó ir al otro día en la mañana a volverlo a hacer. Obviamente ya no salió igual, pero... claro que no. Pero para ellos era como que si la tenemos a ella en mente es porque ese fue el casting que nos gustó. Y se emocionaron tanto que nunca le dieron record. Damn, that's crazy. Yo, that is wild. that is wild. Ahora, Nani, right? So, cuando yo llego a Univision, tú eres parte de la mañana con Chris Mambo, right? How was that combination, right? Dos gente en una cabina para un morning show, right? I creo que es mucho trabajo para dos personas, right? So, ¿cómo fue el poder manejar ese show? Bueno, primero era un morning show, pero era más como, um, teníamos más música que contenido. Ok. Entonces, lo que hacíamos era como dividirnos, sacábamos lo que cada uno creía que era interesante para, para compartir ese contenido y, y nos turnábamos. Entonces, por lo menos, Mambo me decía, ¿qué opinas de esto? Y yo, no, no sé, sí, sí me gusta, dale. lo que pasa es que Mambo y yo hemos tenido muy buena química. Entonces, para trabajar siempre se nos hacía muy fácil, era solamente como con la mirada, yo ya sabía lo que él quería. Perfect, perfect. Y efectivamente, a él le pasaba lo mismo. Entonces, sí fue, fue una época donde, de pronto, a veces teníamos mucho trabajo, pero entre los dos lo hacíamos supremamente fácil, demasiado fácil. Ahora, háblame un poquito de la química con la gente que trabaja, ¿verdad? Y la importancia que tiene y a veces cómo esa química se puede disbalancear con cualquier cosa. Yo creo que la química, o sea, una cosa es tener química como amigos o como pareja o como compañeros de trabajo, pero la química en el aire es algo que se da instantáneo. O sea, eso no es algo como que ay, voy a trabajarlo a ver si en un mes tenemos química. No. ¿Sí me entiendes? Sí, si la tenemos, la tenemos y si no, no. La tenemos, la tenemos y si no, esa química es como, es mágico. O sea, es como que ya tú estás en el micrófono y sabes que esa persona tiene los bullet points o te da como como ese como ese golpe para que tú puedas seguir. Entonces, es aprender como a entender, ¿no? la perspectiva también de la persona con la que estás trabajando. Considero que hay proyectos en los que por no haber química se han separado. Se han separado. Vamos a otro juego, ¿cierto? Aquí vamos. La última danza. Necesito saber cuál es el género que vas a bailar y con quién lo bailas. ¿A bailar? El último baile de Nani Sánchez. ¿Con quién va a ser? ¿Con quién va a ser? ¿O sea, en un futuro? No, este es el último baile de tu vida. Tienes el género, ¿cierto? ¿Y con quién lo vas a bailar? ¡Wow! Tengo dos personas que lo haría. Ok, te voy a dejar escogerlo. Una salsa con mi padre. Oh, that's cute. Daddy's girl. Ah. Daddy's girl. Una salsa con mi padre porque le encanta bailar salsa y de pronto una canción muy romántica con mi esposo. Ok, that's cute. That's cute. El esposo del futuro, ¿cierto? Exacto. No, ya, ya yo tengo mi esposo. ¿Ya lo tienes? Sí, pues yo ya me lo estoy programando, entonces ya. All right, all right, so, háblame un poquito más de la actuación, right? ¿Cómo fue que llegaste a las oportunidades que has hecho? Porque sé que también hiciste un monólogo no hace mucho, right? You performed when I think it was in Queens, right? Lo hicimos, sorry, Brooklyn. Brooklyn, right? So, ¿cómo fue esa experiencia? y, you know, is this something that Nani is going to do in the future? Mira, yo creo que nosotros actuamos todos los días, todos los días. Y a mí me parece que el estar en radio es también estar actuando. Ok. Tiene la actuación y la radio para mí van como así, de la mano. Cuando estaba en Colombia, estudié actuación y mi padre como a los 10 años me sacó de las clases porque yo le dije que habíamos tenido una clase donde nos medíamos el vestuario y teníamos que quitarnos la ropa para cambiar de vestuario y que a mí me había gustado mucho porque era para perder la pena. Ok. Ok. Bueno, pues yo tenía como 10 años entonces mi papá inmediatamente como que no entendió lo que yo le traté de decir y pues me sacó de las clases. Tú no vuelves a las clases. Ok. So, no volví a las clases pero seguí como preparándome no sé, empíricamente y fui parte de alguna de algunas novelas en Colombia como extra. O sea, no tenía un papel principal sino que era como las que estaba ahí atrás y me decían bueno, camine o ríase o baile o siéntese o coma entonces pero pues para mí era la igual puedo ser parte de algo un elenco de algo y ya cuando llego a Canova Joy comienzo pues a trabajar en lo que te digo en promociones en Univision y muchas veces teníamos que hacer comerciales entonces en los comerciales también nos ponían como a actuar y básicamente yo siempre he querido ser actriz o sea, a mí me gusta muchísimo la actuación y cuando me dan la oportunidad de ser parte del monólogo eso fue un reto como te digo lo hice para desafiarme para saber que sí podía hacerlo y de verdad que me tomó tres meses más o menos en montar ese personaje tres meses en aprenderme porque era un monólogo donde tenía que hablar casi por 20 minutos sin parar y memorizado wow ahora Nani veo que siempre tienes esta cosa de retarte ¿cuál es el próximo reto de Nani Sánchez? formar una familia formar una familia wow ese es mi próximo reto ahora Nani antes que lleguemos al minuto picante háblame de la gozadera ¿cómo ha sido tu experiencia en la gozadera y ¿dónde ves que va a llegar el show? la gozadera la experiencia con la gozadera ha sido muy bonita yo creería que ha sido uno de los proyectos más lindos que en los que he participado porque desde que comenzamos siempre tuvimos una muy buena química siempre como que esa conexión fue instantánea lo que no me ha pasado en otros shows ¿ok? tengo que aclararlo en este show la química fue instantánea con Bocachula con Chino con Brea o sea que para mí ha sido un proyecto demasiado te podría decir como como tú dices ok a Nani le gusta retarse pero con con el con el con la gozadera perdón no ha sido tanto retarme sino como que ya recibes el alivio de todo el aprendizaje que has adquirido durante los años y lo aplicas ahí ¿me entiendes? y lo aplicas con personas que son profesionales en radio o sea con personas que también han hecho de pronto una carrera larga como la tuya con mucha más experiencia y entonces poder llegar a ese nivel de estar con ellos y tener esa química es como que dices fuck yes lo hice I made it I made it ya estoy trabajando con personas que han hecho radio toda su vida y tuvimos click quiere decir que estamos en el mismo camino estamos en el mismo proceso y tenemos como las mismas habilidades entonces para mí el proyecto es espectacular ¿a dónde quiero que llegue? a ser número uno ahí quiero que llegue perfecto ok Nani Sánchez aquí viene el minuto picante ok Nani tienes déjame coger el celular tienes un minuto ajá y en este minuto te voy a hacer todas las preguntas que puedo ahora tu trabajo es tratar de contestar las más preguntas que pueda ok respondo sí o no ¿cómo es? no son sí o no son puedes responder con una palabra ok y lo más rápido posible perfecto la persona que va adelante en esta competencia va en seis preguntas ok o sea respondió seis preguntas en un minuto sí no tengo que ganar dale alright so here we go ¿estás ready? sí ¿cuál celebridad crees que es una fiera en la cama? J Balvin ¿cómo te sientes sobre los juguetes en Apocentro? ¿en el qué? toys toys sexual toys bien útiles ¿has ever bragged a uno de tus amigos sobre tu pareja sexual? no ¿has mandado fotos desnudas por error? no ¿has tenido un sueño con alguien que trabajas? sí ¿has dado un beso a alguien en público para ser otra persona celosa? sí ¿has dado un jiki o un chupón en el cuello a alguien? sí hace mucho tiempo sí ¿la fantasía que nunca has compartido cuál es? oh no pues imagínate si no la he compartido ¿has tenido sexo afuera? ¿afuera? bueno it's over afuera like in public sí sí all right so let's see Nani did uh one two three four uh five six seven uh eight eight so look okay estás en ocho Nani todavía falta no te emociones mucho todavía falta gente todavía falta gente vamos a ver si alguien pasa ocho pero mi gente esto fue Nani Sánchez Nani algún mensaje para aquellos que están mirando tu historia aquí en seguida bueno primero gracias por la oportunidad me encantó compartir este tiempo contigo ya me hacía falta verte aunque me hace falta que me tomen las fotos de la mañana no te apures eso vuelve y bueno un mensaje para las personas que que siempre sueñan ¿no? como yo como tú como todos los que soñamos y queremos en algún momento cumplir nuestras metas les aconsejo que sean personas disciplinadas y que realmente les apasione lo que hacen o sea si usted siente pasión y amor por lo que usted está haciendo todo lo bueno es automático todo te llega por ley divina o sea no hay por qué decir que no te va a llegar si lo que estás haciendo lo haces con amor bueno mi gente ese fue Nani Sánchez una locutora actriz Emmy Award winning sensual voz de la gozadera gracias chula te quiero gracias mi amor te quiero mucho que lo que tú te quiero es que lo que te